...y la historia de Maña, que tuvo y mantuvo una excelente relación a lo largo de su vida profesional con el señor García Soto. Cuando quiera, Manuel, ¿quién es la palabra? Bueno, lo sabes. Una de las cosas que más intersorciente de la publicación con Luis García Soto ha sido siempre la capacidad de observación, la mirada, la mirada que intentaba aprender prácticamente todo lo que nos rodeaba. La mirada de Luis García Soto torna parte de la vida de los leoneses y de gran número de estas leoneses. En el colegio, en el colegio los bachilleros, los bachilleros están acompañados por las vidrieras de la capilla de los hermanos Maristas, con los textos de Rígaví y el Eclesiastés, traducidos a Corvores. En la sala capitular de la Catedral de León, sus vidrieras facilitan a canónicos y teregrinos ascender hacia la debilidad por la vía anagópica que la bar suyera hacía hacia 1140, quería que los monjes de San Bernardino siguiesen estaría descenso. La vida diaria, la alegre alborada de un diario de la Ciudad de León en su 100 aniversario, estaba también bajo la mirada de Luis. En la Universidad de León, en las vidrieras de Luis, iluminan incansablemente en cuanto a ustedes, a los profesores, a los investigadores y a los alumnos. Y finalmente, hoy en esta sala nos está envolviendo por todos nuestros lados la mirada, la contemplación de la naturaleza y la expresión. La mirada, mirar es tan habitual en nosotros que se nos escapan las múltiples funciones, porque en realidad mirar no es simplemente ver, es comprender, es penetrar en la esencia de lo que nos rodea. De ahí que la mirada se constituya en la primera fuente de conocimiento. La mirada es una experiencia fundamental que nos enfrenta a nuestro entorno y abre las puertas a la comunicación. Es la gran metáfora del descubrimiento y del conocimiento. Es el fundamento de la percepción, es decir, el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Mirar no es una acción cultural, es cultural. Vemos intelectualmente de la misma manera que nos expresamos intelectualmente. Casi me atrevería a afirmar que la mirada es el origen del lenguaje. El creador, ya sea escritor, escultor o pintor, contempla el mundo y ve lo mismo que nosotros. Pero en esa mirada algo le sorprende, algo le llama la atención y lo expresa transferido al plano literario, al plano poético o artístico. Y en ese punto, que es en donde emerge el arte. Lo creado es distinto de lo visto, porque es algo interpretado. Leibniz, ya lo había dicho a finales del siglo XVII, El retrato de una mujer, o de un caballero, o de un hombre, no significa que hayan existido. En una conversación de Luis con la poetisa Eloisa Otero, afirmó, El arte tiene que ver con el trabajo manual, pero es mental. Para desarrollar un tema pictóricamente, tengo que vivirlo, tengo que sentirlo, tengo que tomar apuntes, notas y luego dejarlo reposar. García Zurdo miraba y descubría un aspecto del mundo, lo metabolizaba mentalmente y nos devolvía, no lo que habíamos nosotros con él, sino que nos devolvía un zurdo, una obra de arte en una vidriera, en un lienzo o en un bronce. Porque fue un maestro como los del Renacimiento y como los de las vanguardias históricas, que en ambos casos se expresaron a través de distintas materias, como pintor, como escultor, como vidriero, como ceramista. En una fotografía de Norberto, aparecida en el diario de León, la mirada forma parte desde ese punto en donde está Luis, no se está observando, no a la cámara, sino que está observando en la situación en la que está. Y tiene que sujetar los brazos en esa postura de recogida de los brazos, brazos cruzados, porque en realidad lo que está es intentando captar las cosas e intentando hacer plásticamente esas cosas. Su colega, Molesto Llamas, lo vio. Supo ver lo que pasaba en el interior de Luis. La fotografía es el arte del instante. La pintura o la escultura es el arte en el tiempo. De tal manera que el pintor que está captando a Luis sabía que miraba y cómo miraba. E inmediatamente trataba de organizar la información para que sus manos la cubierta en una experiencia artística. Mirar y crear. Sé que en este retátoma no sea su pipa, compañera, durante mucho tiempo, pero la idea de materializar prácticamente las formas está ahí. La dificultad que los docentes tenemos para describir ante nuestros alumnos lo que es plástico, la plasticidad, lo describen con precisión las manos de Luis. En 1962 realizó un viaje casi iniciático por la Europa Central que le puso en contacto con el espíritu expresionista alemán. Se interesó por las obras del colectivo Die Gruppe, cuyos postulados se formularon en Dresden la vaculeada capital política de San Juan. Y también se interesó por Derroberreiter, un grupo de pintores más heterogéneo e individualista. Y con ambas actitudes crearon una corriente plástica dramática que prefiguraba el conflicto europeo entre guerras. En líneas generales podía afirmarse que García Zurdo hizo una inmersión en la forma subjetiva de mirar la naturaleza y el ser humano y ya nunca abandonaría la mirada expresionista con la que tradujo el mundo que le rodea a formas y colores. Quizá debamos preguntarnos por qué Alemania y por qué hoy Luis García Zurdo está en el suma artis. Trataré de contestar a esas preguntas. ¿Por qué Alemania? Quizá porque Bruselas y París ya no eran. Bélgica ya no era la nación fuerte desde el punto de vista económico e industrial ni la nación brutal del rey de Leopoldo en política. Porque Joseph Conrad nos contó en el viaje al corazón de las Tidieblas toda esta historia de Bélgica. Bélgica se lanía las heridas morales de una rendición de sus fuerzas armadas a los alemanes sin ofrecer resistencia. Y si Bélgica capituló en mayo Francia lo hizo en junio. Se derrumbó en junio tras la batalla de Francia y en 1962 año en el que Luis se fue a Alemania el presidente de Gol trataba de desdibujar el desastre militar francés durante la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado Viena ya no era la de Gustav Mahler la de Sigmund Freud o la de Gustav Kling. Además, Schoenberg en plena producción musical ya estaba en Estados Unidos y Óscar Kokozka aún activo de Amulado por Suiza quizá soñando con alma madre la Valkiria insaciable como la definió su yerno escritor Elías Kaneki. Sin embargo en esa Viena medio vacía por el trama de la Amslus sí estaba y pretórico de fuerza Fritzbo Trubor un escultor cuya obra le va a interesar a Luis García Alemania 1945 las casas estaban derruídas y las iglesias abatidas la iglesia de la Virgen de Dresde que en 1897 la tenían como están ustedes ahora mostraba este aspecto en 1958 abatida y así una tras otra la gran parte de las iglesias alemanas abatida. Ante tal desastre los obispos alemanes trazaron un plan para la restauración de las iglesias pero desde una propuesta nueva desde el punto de vista litúrgico y artístico los ideólogos de tan ambicioso plan fueron un sacerdote Romano Guardini y un arquitecto Rudolf Schwarz Romano Guardini fue profesor de filosofía de la religión en la Universidad Humbold de Berlín cátedra de la que fue expulsado por los nazis la recuperó a partir de 1945 en la Universidad de Múnich ciudad en la que desarrolló su actividad como liturgista y hacia donde dirigía sus pasos cristíbulos allí entre los discípulos de Romano Guardini a pesar de que el apellido italiano era de Verona pero desde niño vivió en Alemania en Mainz allí se estaba gestando una nueva configuración de la artilla y además centrando en aspectos filosóficos y teológicos de suma importancia sus discípulos además de Rudolf Schwarz eran nada menos bueno jóvenes filósofos y teólogos y además el Papa Benedicto XVI es decir Josef Ratzinger y un Jorge Mario Bergoglio que a fines de los 80 en Múnich se estaba familiarizando con los textos de Romano Guardini y a quien conocemos como Papa Francisco Rudolf Schwarz fue un teórico de la arquitectura y uno de los grandes arquitectos alemanes del segundo tercio del siglo XX y fue el restaurador de los desastres de la guerra mundial en Aquisganz y en Colombia ¿Cuál es la idea de Guardini y de Schwarz en relación con la actividad la nueva arquitectura? Como todo ejercicio de una arquitectura la composición del interior de la iglesia impone una forma rotunda al exterior y un volumen neto que tan solo se rompe con el remate de la cruz En el interior la iglesia se desnuda y pone en práctica el juicio de un humilde sacerdote alemán Weinbecken que en un sencillo en un sencilla frase resume lo que era esa nueva tendencia de los cristos alemanes la sencillez de un cristo crucificado y el altar deben de ser los ejes sobre los tejidos la construcción y la decoración de esa iglesia y esa idea la pusieron en práctica Ronald Sparks Domenikus Bon y con ellos arquitectos españoles de los años 60 su estancia mejor dicho ese fecundísimo marco histórico artístico en el que se produjo el encuentro entre Luis Durbo y su maestro Oberwerker y su amigo Arno Bronmerger artista aún desconocido aún muy por los alemanes ese es el marco histórico en esas raíces sobre todo de esa iglesia las iglesias restauradas en Alemania empezaron a lucir grandes programas iconográficos fundamentalmente de luz de luz en sus iglesias su estancia en Alemania duró hasta 1965 y en ese tiempo tomó contacto con la Academia de las Artes de Múnich en donde conocí y trabajó con Jörgert Oberwerker vitralista que dedicó su profesión a la composición y restauración de vidrietas como las de la iglesia de Siennstatt un barrio de Berlín y las catedrales de Ratisbona Luxemburgo y Alburgo es el creador de los tapices que decoraron el cabellón alemán de la exposición universal de Bruselas en 1958 y Múnich García Zordo se aproximó a las obras esa es una villera de Oberwerker y también se aproximó a las obras de Arno Röckinger que es el que tienen ustedes a la izquierda y de Meisfermann que es el que tienen a su derecha un vitralista que todavía vive y sigue produciendo gran número de vidrietas que es uno de los grandes uno de los grandes vitralistas de este momento y Zordo ahí está trabajando es decir Zordo está directamente inspirándose no inspirándose sino formándose paralelamente a estos artistas que nos encuentran que están existiendo creo por eso que por eso mismo por ese ambiente Luis se fue a Alemania ahí estaba nutriéndose prácticamente una nueva arquitectura y un nuevo arte religioso y por qué su obra es extraordinaria me basaré en dos en dos composiciones pero como he dicho en dos mejor dicho en dos bordados en uno de las pilleras de la capilla del colegio San José de los hermanos Maristos de León y en el Cristo de los Franciscanos en los fincos cíclicos de los Franciscanos de Salman en la primera que es la que tienen ustedes en pantalla Zordo escapa la seducción del medievo para renovar el arte de la vidriera contemporánea esto ya no es edad media la capilla fue construida entre 1958 y 1960 por el arquitecto Ramón Cañas del Río pero permaneció sin decorar hasta 1968 momento en el que los religiosos pidieron la autorización para incorporar los programas iconográficos en los que colaboraron el escritor José Luis Sánchez Bela Zanetti y Luis García Zudo que realizó seis biblieras dedicadas a María y otras dos en el que desarrolló los anagramas de María y el anagrama de los hermanos Maristas el arte gótico según el pensamiento de la base suyer ya citado recreaba la gloria a través de la vía anagógica sin embargo Zudo crea una gloria rutilante en los literales la iconografía tradicional estalla en una expresiva y apoteósica sinfonía de colores al interpretar visualmente los textos tomados del cantar de los cantares quien es esa que avanza como se levanta la aurora hermosa como la luna y deslumbrante como el sol y textos tomados de Eclesiastes como cedro me he levantado en el Líbano y como ciprés en el Monte Hermón estos son los versículos que proporcionan una exuberante atmósfera poética exaltada con hermosas metáforas que Zurdo traduce al lenguaje plástico para componer unas vidrieras que podrían considerarse como obras excepcionales del expresionismo abstracto europeo la seducción de un texto la transcripción del mundo a formas y colores la invención de una nueva iconografía y la creación de una obra de gran potencia y tensión práctica al mismo tiempo que crea un nuevo tipo de letra como pueden ustedes observar en todos ellos creo que justifican plenamente esa esa introducción en el suma artis o esa presencia en el suma artis español el Cristo de los franciscanos el Cristo de los franciscanos podríamos decir que responde a premisas similares la representación de un Cristo crucificado desde el británico Robert Motherwell al holandés virgen de Conning o el californiano Jackson Pollock no quiero decir que hayan puesto Cristo sino que es la explosión de color la incorporación a los lenguajes abstractos de formas expresivas que es posible que no tengan ningún contacto con la naturaleza bien esa fuente de expresividad abstracta la cultivaron todos estos artistas que les he citado y es la misma actitud que Fritz Bottruva adoptó en la escultura escultura que como he dicho le había interesado a Zurdo ellos fueron la primera generación del expresionismo abstracto la segunda generación brotó con fuerza en España y en ella podemos explicarnos la obra de Luis García Zurdo ahí estaban Manolo Millares Canogar Saura etcétera los que habían dado el campanazo en la Bienal de Venecia de 1958 son muchas las obras de Zurdo que se inscriben con precisión en el marco estético del siglo XX me concentraré precisamente en el Cristo de los franciscanos desde la Europa gótica hasta hoy un Cristo como el de fines del siglo XIV que tiene representada así y otro del siglo XX significan y significan y significaron dolor muerte silencio abandono y soledad y así continuó durante el Renacimiento con Matías Cruneval que lo tienen ustedes ahí y así continuó en el siglo XX con Emil Nolde o con Graham Sutherland que tienen ahí y así lo hemos encontrado en España con Saura es decir habían creado un modelo un modelo de crucifixión que desde el punto de vista abstractico desde el informalismo creaba esa sensación que he citado antes de muerte abandono silencio en un memorable discurso de Emilio Castelar desde su escaño en las cortes españolas más que recitar gritaba grande es el dios del Sinaí grande es el dios del Sinaí el trueno le precede el rayo le acompaña la luz le envuelve la tierra tiembla los montes se desgajan pero hay un dios más grande más grande todavía que no es el majestuoso dios del Sinaí sino el humilde dios del Calvario clavado en una cruz herido yerto coronado de espinas con la hiel en los labios y sin embargo diciendo padre mío perdónales a mí me interesa más esta foto porque está en el diálogo en el estudio del escultor en diálogo con el escultor estoy convencido de que hablaban diariamente se tenían algunos barrafos esto es lo que expresa Cristo de Luis García de Zurdo desde este lenguaje informalista y expresivo a la vez expresa dolor muerte silencio abandono y soledad es lo que hace que su obra esté en su martis muchas gracias gracias un comentario de alguna cosa primero buenas tardes a todos señor rector muchísimas gracias por acompañarnos señor presidente de la academia académicos amigos y bueno amigos todos porque desde luego que mi padre hay que ver qué capacidad tiene de convocatoria y de reunirnos a todos en torno a él, esté o no esté. Bueno, yo aquí traigo la medalla de académico de ONU, simbólicamente, que está aquí con nosotros. Y, bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Digo invitarnos en plural porque yo vengo como hija, pero también en representación familiar para participar en este acto de homenaje y de cariño, de cariño hacia mi padre. Además, en esta casa tan ilustre y tan querida para él, el albeitar que ha presenciado momentos muy importantes en su carrera personal. Aquí podemos ver una de sus vidrieras y como tantas que podemos contemplar en la ciudad. Pero, bueno, su vinculación a la universidad siempre ha sido, la verdad, un impulso y un orgullo. Y después de escuchar la intervención del profesor Manuel Valdés… Muchísimas gracias, Manuel. Es un gusto y una suerte contar con alguien que sea capaz de recoger la obra de un artista y hablar con ella con esa profundidad y ese conocimiento de la cultura, hacer esas interrelaciones entre la historia, el arte, la sensibilidad humana. Y, bueno, nosotras en casa, preparando un poquito así esta intervención, pues, se nos ocurrió escoger algunas fotos de distintos episodios de su vida para que nos hablen de la persona, ¿no? Que, bueno, todos los que estáis aquí sois amigos y lo habéis tratado. Pero, porque para crear todo este arte, esta actividad intensa, hace falta un espíritu que sea capaz de trabajar con la materia y de desarrollar estas ideas. Y, bueno, hemos visto en la exposición de Manuel las vidrieras de los maristas San José, un encargo tan importante y con un diálogo tan fenomenal que tuvo siempre con los hermanos maristas, y que fueron para él un impulso. Y vemos que es una obra cargada de valentía, hecha por alguien que conoce el mundo del color y que es capaz de traducirlo para conseguir emocionarnos, ¿no? Y, bueno, pues, pasamos a ver algunas fotos. Esta está muy bien, sí. Bueno, aquí le vemos en su época de estudiante. Por aquí anda mi amiga María, compañera de Bellas Artes, pues aquí está pintando en Segovia, con la beca que le concede la Facultad de Bellas Artes de aquella escuela, Escuela de San Fernando, las becas del Paular de Segovia. Y, bueno, él siempre hablaba de esto como una experiencia estupenda en cuanto a conocimiento del color y hacer unos amigos artistas y no artistas, porque allí coincidió con otros estudiantes. Por ejemplo, hizo una amiga que estudiaba lengua y literatura, que era austriaca, y durante toda su vida se cartearon y tuvo esa interrelación cultural con muchos chicos que conoció allí, que fueron íntimos amigos. La siguiente, aquí lo vemos ya en su estudio de Múnich, ciudad que escogió por todos estos motivos que nos ha desarrollado también el profesor Miguel Manuel, pero que él yo creo que en parte era algo intuitivo. Él sabía que allí podía aprender y podía desarrollar su trabajo y a lo mejor no sabía del todo por qué, pero tenía esta capacidad de captar las señales y siguió siempre su corazonada. Ahí con su barba. La siguiente es una exposición que le hicieron al terminar el curso. La obra que está detrás es una pintura al óleo suya. Y la siguiente también. Gracias. Gracias. ¿Qué nos ha pasado aquí ahora? Sí, ahí está con compañeros. No todos son de arte. Hay algunos compañeros del Instituto Español donde él estaba alojado. El que está más a la derecha es el padrino de mi hermana. Fueron íntimos amigos. Era teólogo. Y bueno, yo me acuerdo, ahí se le ve muy contento, pero yo cuando hice una exposición en el 2012 y yo estaba un poquillo nerviosa, le dije papá, ¿tú cuando expusiste por primera vez? Claro, yo lo veía con esa soltura a un artista que se expresaba también. Le dije, cuando expusiste por primera vez, ¿qué tal lo llevaste? Aterrorizado. Dice, yo me escapé, salí de la sala, me escondí en un portal, no quería saber nada. Y todos mis amigos me buscaron y me arrastraron a la sala para decirme que yo tenía que estar allí, que preguntaban por mí. O sea, él fue forjando ese carácter y fue consiguiendo así sus formas de expresión artística. Esta sigue siendo Múnich muchos años después, en un viaje que hizo con mi madre, porque él tenía la ilusión de enseñarle todos estos lugares donde él había estado viviendo, recorriendo estas experiencias personales que tuvieron una importancia de tal calado durante toda su vida. Y bueno, pues ahí están en una plaza, que es una plaza muy conocida, ¿no, mamá? Debe ser como un San Valentín, un símbolo así romántico. Aquí lo vemos haciendo mosaico, que es una especialidad que se conoce menos de mi padre, pero que allí en la escuela de Múnich trabajó mucho, porque era muy interdisciplinar. Entonces, trabajaba vidriera, pintura, dibujo y el mosaico. Es algo que le llamaba mucho, porque tenía este lenguaje de la materia, las texturas. Ahí se le ve un poco de refilón, pero bueno, ya con su pipa. Y probablemente esto ya sea en León. No estoy muy segura, porque son fotos muy antiguas y no todas están fechadas. Bueno, esto sí que es ya la llegada a San Feliz de Torío, que es el sitio que él escogió para... bueno, encontró una casa que le encantó y la rehabilitó y supuso para él, pues, una época de gran vitalidad. Aquí está con la Perrina Fler, que es un mito, un mito en la familia. Yo no la conocí, pero bueno. Tiene una historia muy bonita que se la regaló un amigo de Inglaterra y tuvo que ir a buscarla a Barajas. Venía en una cajita de zapatos y mi padre la recogió porque tenía... bueno, ya que le hicisteis académico de honor, de veterinaria. Esa sensibilidad hacia el mundo animal siempre la ha tenido. Y cómo sería de cachorro que vino a León en el bolsillo de su abrigo. Y bueno, era su amiga, su compañera. Este paisaje corresponde a esta primera época de San Feliz, el año 70 y mucho. Por acá hay algún amigo que conoce bien esa época. Y la que vemos a continuación es una exposición que se hizo en la Sala Fierro de toda esta época en 70 y mucho, que es este estallido de color, la conexión con la naturaleza, el mundo rural, que también tiene mucho que ver con el arte, la pintura expresionista, el amor al pueblo, al folclore. Bueno, mi padre era... esto es obra inédita. Era un amante de las sorpresas. Entonces, cuando se presentaba en casa un cumpleaños o unos reyes o algo así, pues siempre nos sorprendía con algún dibujo así, una dedicatoria especial. Y aquí, pues bueno, creó este retrato de familia. Tenemos a mi madre en plena crianza con las dos niñas y él ahí custodiándonos con su pipa y pensativo. Bueno, esta nos gustó mucho porque es algún amigo que venía a ayudarle. Y aquí le tenemos modelando barro. Que como bien ha dicho el profesor Manuel, me ha encantado esto de saber ver, de cuidar la mirada. Porque está claro que él... todo ese mundo lo cuidó muchísimo. Y cuando comentabas que con ese Cristo de los franciscanos seguro que conversaba, te lo aseguro. Te lo aseguro que conversaba. Que él estaba en su taller horas con su música, con este clima que se creaba. Que decía, yo la soledad no la conozco. Porque él allí estaba tan tranquilo. Podían pasar muchas horas. Y decía, la gente se siente sola. No sé, yo aquí me pongo mi música. Trabajo y estoy bien. Lo cual no quiere decir que sintiese otras soledades. Pero él se nutría mucho de otras manifestaciones artísticas también. La música, la literatura. Y estaba en constante diálogo con todo esto. Aquí, sí, modelando el barro, vemos en su estudio unos dibujos de Alcardoncillo, de unas cruces. Bueno, aquí con nosotras de pequeñinas que de vez en cuando nos dejaba... Bueno, nos dejaba siempre. Pero se entendía cuando el clima era de quedarse o de no. Y ahí estamos pasándolo pipa. Con la escayola. Esto será una época... Creo que estos son anteriores, ¿eh, mamá? Sí. Es un encargo de los hermanos maristas también. En barro. Aquí está proyectando... Él hacía los proyectos de las vidrieras. Lo decía con cierto orgullo. Porque es cierto que las escalas uno a uno hay que currárselas. Hay que coger la escalera, sacar las escalas y, bueno, tiene su complejidad. Y él disfrutaba mucho eso. Y esto, bueno, esto es a la puerta del taller. Yo creo que para él fue muy importante encontrar su lugar. Encontrar su sitio de creación. Donde se encontró a gusto. Donde formó una familia también a nivel personal. Pudo desarrollarse allí. Y desde luego que era su refugio y a la vez su lugar de recibir también a los amigos y a las personas que querían hacerle algún encargo. De este cuadro me acuerdo. Cuando lo estaba pintando. Él encontraba ese momento de luz. Y tenía varios cuadros empezados. Y continuaba con uno, con otro. Ahí está en plena concentración. Bueno, aquí está con una gatita que tuvimos, que era un encanto. Y se pegaba a él. Estaba todo el día con mi padre. Aquí lo tenemos recibiendo a alguien en casa. Bueno, y esta foto la escogimos, aparte de porque está muy guapo. Porque de vez en cuando le gustaba hacerse alguna escapadita. Y nutrirse de otras culturas, de algún entorno que le llamaba la atención. Esto es un viaje que hicieron a Portugal mis padres con unas amigas. Y que bueno, trajo cola porque estuvieron hablando de ese viaje años y años. De la de cosas que encontraron y cómo empatizaron con todo el entorno. Aquí está observando unas cerámicas. Él era un gran admirador de los oficios. Y se detenía muchísimo todo esto que comentabas, Manuel. De saber mirar, saber ver. Buscar el enfoque. Que yo creo que eso también es lo que define a un artista. ¿Dónde se para a mirar? ¿Cómo lo mira? ¿Por qué lo mira? Y por eso hemos puesto aquí una serie de Portugal. Porque a él todo esto lo llenaba de información. Y llevaba un cuaderno de apuntes. Hacía alguna nota. Algunas veces muy sencillas, otras más elaboradas. Continuo. Aquí lo vemos echando un vistazo, acercándose. Le encantaba. Ese viaje lo recordó constantemente. Aquí ya echando una mano. Enseguida, me lo imagino, ahí queriendo colaborar. Se integraba muchísimo con todo el entorno. Por lo visto, esta mujer le quería alquilar una casa para el verano. El otro chico le quería vender un pet. Y le vemos a él ahí como defendiéndose con todo ese mundo. Conectando con el entorno. Y paladeando la vida. Porque yo creo que era lo suyo. Pues esta rama se la encontró. Venía traída por la corriente. Una rama desgastada. Pues ahí veía un mundo. Para él nada era anodino. Y ojo con esto que era contagioso. Que tenemos algún amigo. Más bien, digamos, correcto. Que atesora en casa algún que otro trasto. Contagiado por esta mirada de mi padre. Luego llegaba al estudio. Y ya pues desarrollaba, en fin, su cosecha. Todo esto que había ido recogiendo. Aquí está jugando con esta gata que también se filtraba en el taller. Y tiene un retrato de esa gata precioso. Que no sé por dónde anda. Me parece que tiene mi tía. Esto es una época de plena producción pictórica. Porque él alternaba muchísimo. Pintura, vidriera. Este es un cuadro importante. Un óleo. Será del año 90 y algo. Pertenece... Pertenece... El de la derecha es más actual. El cuadro que hay a la derecha. Esta exposición es del año 2013. Sí. Ahí está la foto de Vicente García. Con el profesor... Bueno, don Manuel Cordero del Campillo y Manuel. ¿Qué os puedo contar de estas dos personas? Que lo han ayudado tanto. Y qué tan agradecido estaba mi padre a los dos. Y con don Miguel. Se llamaba muchísimo por teléfono. Mira, le está mirando con un cariño. Es una exposición en Ármaga. Y aquí está, pues con muchos de sus amigos, algunos de ellos artistas. Tenemos a Modesto que le hizo ese retrato fenomenal. A mi padre le encantaba ese retrato que has mostrado. Vargas, Aboneda... Bueno, pues el elenco... El elenco leonés de arte. Esta foto pertenece a la exposición de pintura que acabamos de ver de Ármaga. Porque nos hicimos muchas escapadas al campo. Lo pintamos muchísimo del natural. Esto es en Fontanos de Torío. La foto es un poco regular. Pero... A mi padre le gustaba mucho pintar del natural. Aunque fuese a hacer apuntes y luego desarrollarlo mejor en el taller. Pero ese contacto con la materia, con la vida... Él necesitaba esa autenticidad. No, continúa. Bueno, aquí está preparando el... El... El discurso para el honoris causa. Y después... Aquí está en esta casa, en la exposición que se le hizo con motivo del honoris causa. Y bueno, con algunos de sus amigos. Puedes pasar. En esta exposición. Que fue en el 19, creo. Bueno, estas son las llamadas de teléfono. Interminables. Que alguno de esta sala conoce bien. Y que mi padre, pues... Contaba sus... Cómo había sido su día. Sus momentos. Lo que estaba viviendo. Y esta foto... Este cuadro a mí me... Me... Me gusta especialmente porque me... Me parece que... Que va muy bien hacia... Hacia algo... Uy, no me quito la mascarilla. No me da cuenta. ¿Se me oía bien? Bueno. Eh... Que resume bien o... O va muy bien a... Algo... Que tiene mucho que ver con... Con... Con su forma de trabajo. Algo había escrito aquí. Mmm... Sí. Sí. Refiriéndome a... A la casa de San Feliz. Cuando encontró su... Su taller. Su mundo y tal. Que decía... Yo no busco. Yo encuentro. Pero lo decía con humildad. Pues... Sentía que en el mundo de lo cotidiano. En el mundo de todos. Está también lo lejano. Lo grande. Lo que él llamaba la providencia. Entonces yo aquí veo... Esa luz y... Y ese calor... Como una esperanza... A través de esos árboles desnudos. Ese invierno crudo. Que creo que tiene mucho que ver... Con esa ilusión que él sentía... Por las cosas. Su lenguaje... Tanto verbal como artístico... Estaba lleno de alusiones... A la fantasía. A leyendas. A fábulas. Imaginación al poder. Decía. Y... Le gustaba mucho la sorpresa. Sí. Por eso... La foto de... Esa dedicatoria a mi madre... Por el cumpleaños. Y aquí está... Escribiendo alguna postal. Tuvo mucha correspondencia... A lo largo de su vida. En las navidades. Esta también pertenece... A una felicitación navideña. Bueno y aquí... Tenemos... La vuestra... La vidriera de veterinaria. Con el centauro Quirón. Como protagonista. Al que consideraba... Sí. Pues es que esto que decía Manuel. De que hablaba con el Cristo. Es que es verdad. Al centauro Quirón. Le consideraba un sabio. Un maestro. Y un amigo. Un amigo. Porque después de esta vidriera. Hizo varios... Varios dibujos. Para él era una entidad. Como que lo conociera. Y... Y bueno. Pues aquí tenemos toda su... Su expresividad. Y... Y bueno. Esto pertenece al... Al acto de... De embestidura. Como... Como académico de honor. Y bueno. Qué pena que... Qué pena que os durase tan poco tiempo. Ya. Porque os hubiese dado mucho juego. Con sus anécdotas. Sí. Por mi parte está. Sí. Por mi parte está. Para permitir que me levante. Es ya la costumbre de... De... De un viejo profesor. Para hacer... Mi intervención. Que es la... La penúltima. Enseguida explicaré por qué. Pues... Enseguida, el momento de la reflexión, el segundo y la sesión... Una tarde deliciosa en la que, utilizando una forma atípica, desprovista del rigor que manda el reglamento, le impusimos la medalla de académico de honor. En aquella ocasión, Luis García Zurdo escuchaba con atención, y yo creo que hasta divertido, primero la lectura de la resolución por la que se aprobaba la propuesta y después el relato en el que se repasaban algunos de los momentos más importantes de su vida profesional y los méritos que habían justificado en el nombramiento. La historia de mi relación con Luis García Zurdo es paralela a los orígenes de la Academia, pues en una de las primeras reuniones de los fundadores se tomó la decisión sobre la propuesta de estatuto y del escudo que representaba la Academia, designando también la Junta de Gobierno Provisional. El escudo, que había sido una propuesta personal, incluía una bordura alternada de castillos y leones coronados, rodeando al bastón de asclepio con la serpiente y dos ramas de laurel. Y en jefe, el detalle central de la vidriera existente en el vestíbulo de la Facultad de Veterinaria de León, que representaba ese centauro quirón que lleva en sus brazos un cordero, obra suya, obra de Luis García Zurdo. Con la gestión previa de Luis Bascuñán, aquí presente, artífice de los primeros contactos y también de los siguientes, fui invitado una tarde a la casona de San Feliz y allí se produjo la firma del documento que autorizaba el uso del centauro de la vidriera de García Zurdo en el escudo de la Academia. Este primer contacto con Zurdo fue una agradable sorpresa, vencido el respeto que imponía el escenario, pues después de los tanteos iniciales pronto aprendí de sus vicisitudes en Alemania, que gozaba de relatar y embelesaba al escuchante, y de sus referentes veterinarios a la cabeza de los cuales siempre figuraba el profesor Cordero, que cariñosamente le decía Luisito, por el que Zurdo, ya se ha dicho muchas veces esta tarde aquí, sentía una gran admiración. Después de aquello la Academia quedaba en deuda con él, aunque él mismo agradecía mucho y no lo ocultaba que a nuestro otra vez pudiera conocerse su obra. Así que no faltaron las disculpas para que uno y otro cruzásemos llamadas telefónicas como la cosa más natural del mundo, aunque el motivo de fondo fuera del todo trivial y se olvidase segundos después de comenzar. Visité la casona otras veces y Zurdo me contaba vivencias, me consultaba opinión, pobre de mí, sobre algunas cuestiones o aspectos relacionados con el mundo de los animales o la veterinaria, a lo que no me podía negar, sobre todo cuando en la conversación aparecía yo como una alternativa a mano y asequible a otras opciones más seguras y mucho más sabias que las mías. A través de aquellas conversaciones poco a poco fui conociendo al personaje y mi admiración por él fue creciendo, interesándome cada vez más por su increíble personalidad y las infinitas facetas de su proyección humana y de artista. Él indagaba como un experto detective, dejaba caer un comentario casual sobre cualquier cosa sin concederle aparentemente ninguna importancia, pero esperando mi posición y la respuesta. Y todo quedaba memorizado en su cerebro, anotando las menores observaciones para confirmar su opinión sobre mí o sobre lo que yo representaba y me había llevado hasta allí. Supe de sus declives de salud recientes y aunque parecían superados, el mal seguía poco a poco horadando su bienestar y fuera por lo que fuera, no se quejaba mucho o no demasiado, al menos al principio de nuestro encuentro, lo que hizo que en una ocasión ya asentada en su funcionamiento la academia, se plantease formalmente reconocer su generosidad para con nosotros y para la veterinaria de forma general, pues ya se habían producido otras manifestaciones de su arte sobre nuestra profesión, como cuando se encargó del diseño y fabricación de la medalla conmemorativa del 150 aniversario de la facultad de veterinaria o cuando recibió el encargo de actualización de la vidriera existente en el decanato, en lo que nuevamente le serví como documentalista, que todavía se completó en aquel servicio con la preciosa placa en bronce envejecido que luce en el pasillo que conduce al decanato y que resume la historia de la facultad antes escuela de veterinaria de León. Así pues, en una ocasión, durante la celebración de una junta de la academia, se puso sobre la mesa una iniciativa de reconocimiento que se dejó enfriar al conocer que la Universidad de León preparaba su nombramiento como doctor honoris causa y se tenía el temor de que la iniciativa no fuese oportuna entonces. Así que se decidió esperar aquella toma de posesión como doctor honoris causa, que fue una delicia para todos los que tuvimos la fortuna de estar presentes. Si lo fue en grado sumo su laudacio a cargo del profesor Valdés aquí presente, más lo fue sin duda la suya, casi despojado del almidón de la solemnidad, surgiendo de improviso el zurdo auténtico, el natural, el llano, el humilde, tal como era, como disfrutamos todos aquella mañana. Así que después de aquello y con la complicidad de su familia y nuevamente del amigo Bascuñán, nos decidimos a dar el paso y la propuesta no fue rechazada, sino que fue bien recibida. No digamos con entusiasmo, porque no era su estilo, pero a los consabidos y ahora veterinario, ¿qué va a ser de mí? Sí, se unió la modificación de todos los esquemas y protocolos al uso. Se hizo una toma de posesión a la carta, incluso fuera de la sede oficial de la academia, por entender que la excepción valía la pena. Ya nos hemos referido al principio, al pasaje principal del acto, que como sucediera en el doctorado por la universidad, tuvo una respuesta de zurdo en la que otra vez se repitió el resultado. Despojado de todo protocolo, a la presentación del honor que recibía, él respondió dejando que fuera su corazón quien dictara las palabras a su cerebro y éste ordenara las que salían de su boca con un verbo fácil, relajado, que demostraba que aquel ambiente era tan solo el de un grupo de académicos amigos que le recibían como uno más de los suyos. Después de aquel acto oficial de recepción, todos los académicos nos unimos con él y con su familia en la celebración y brindamos por la incorporación. Desde entonces, con la pandemia de por medio, no hemos vuelto a tener nuevas incorporaciones de académicos de honor, así que la suya fue la última. Y zurdo se lo tomó muy en serio, al margen de las bromas que relataba de algún amigo que le pedía consejo en materia de cuidado de animales o de tal o cual enfermedad, fuera, por ejemplo, la misomatosis de las liebres, ahora nuevamente de actualidad, o cualquier otro problema de esta naturaleza que ocupara titulares en los medios de comunicación y que inspirara el comentario. Cierto es que fueron pocas las oportunidades de participación en reuniones o eventos, pero todos recordamos al menos dos o tres de ellas con distintos motivos que terminaron en felices tertulias con los académicos para la felicidad de todos. Pese a los rigores de la pandemia, tuve ocasión de hablar con él muchas veces y al menos en dos o tres ocasiones de girar visita en su domicilio, consciente de que la salud empeoraba por momentos, hasta que llegó la crisis final. Si tuviese que resumir en pocas líneas los recuerdos que sobre Luis García Zurdo quedaron en mi memoria, al margen de su valía artística que ya ha sido glosada, no sería difícil comenzar destacando virtudes que formaban parte de su acervo natural. Por ejemplo, una humildad innata y sincera, algo que a veces suponía un gran inconveniente. Ya nos hemos referido varias veces a su condición de hombre sencillo, despojado de todo matiz de soberbia y aires engolados, algo casi obligado en muchos artistas. Ni siquiera cuando se trataba de cuestiones sobre las que su conocimiento y capacidad crítica superaba claramente a la de los que terciaban en la conversación o el debate. Él prefería la retirada sin que se notase su presencia a la de poner en evidencia al personaje con su conocimiento y la sabiduría como argumento. Su sencillez corría pareja con una timidad aparente que en realidad no era tal, sino más bien una forma de respeto hacia los demás llevada al extremo en buena medida relacionada con su arte. Al lado se podría situar su condición de trabajador sin límites temporales, pues su jornada laboral podía alcanzar el día entero o simplemente los que hiciese falta. Como sucede en el caso de los grandes artistas, para los que el tiempo deja de existir como elemento de medida de la vida, para Zurdo su taller era su segunda vivienda, el lugar de vacaciones, el lugar de estudio, de reflexión, un refugio de espiritualidad y de su encuentro consigo mismo. Lo acabamos de oír. En fin, la parcela de su entorno vital que más allá de su familia representó el eje central de su vida. Seguramente todo esto fue así porque Zurdo llevaba escrito en sus cromosomas una potencialidad de artista completo, pintor, escultor, vitralista, ceramista, a la que su trabajo dio la salida necesaria. De este modo, el trabajo para él no era, ni mucho menos el trabajo tradicional. Era un concepto holístico, global, completo, integral, en el que fijado el objetivo, comenzaba un proceso lento de aproximación basado en el estudio, sin tiempo de por medio, pero formando parte del tiempo, hasta dominar el escenario. A partir de ahí, borradores, bocetos y más bocetos, ¿cuántos de ellos quedarían en el camino? Solo se trataba de ir trazando el camino, dos pasos adelante y tres atrás y vuelta a empezar. Pese a todo, su balance a la vista de lo que yo puedo conocer es impresionante. Pintura, escultura, vidrio, recuperación, restauración, ideas a cientos que modificaron los objetos más insólitos que se cruzaron en su existencia, y siempre aprendiendo. Así, hasta el final, nunca valoró el tiempo perdido porque en realidad no lo era. La misma razón por la que siempre huyó del sentido comercial de concursos o encargos tasados que lo hubieran comprimido como un corsé inaguantable. En ese zurdo, el artista y el hombre fueron su familia, Ángeles, Beatriz y Graciela, el elemento incondicional, el sustento silencioso que no solo facilitó su actividad, sino que la hizo posible sin más. Tan abstraído estaba en su trabajo, en su pensamiento, en sus proyectos, que nunca necesitó preocuparse de más. Fuera la economía, la hacienda, la subsistencia, en suma, no existían, no entraban a formar parte de sus preocupaciones, pero que sí lo eran para las tres mujeres de su vida. Si se afirma que detrás de cada hombre existe una gran mujer, en este caso la frase debe de completarse multiplicada por tres, sin molestarle, sin ni distraerle, en ninguna de sus ocupaciones. Sirvan estas reflexiones también como justo homenaje a la figura de ellas tres que tanto hicieron por el zurdo como personalidad pública, desde la dimensión privada, familiar y doméstica. Zurdo nunca dejó de pintar. Yo diría que hasta el último día de su existencia, las más de las veces en silencio, callado, en soledad, él mismo se definía como un solitario independiente que se negaba a hablar de sí mismo, prefiriendo que fueran otros los que lo hicieran, amontonando diseños, bocetos, notas, trazos, a la espera que el tiempo madurase las líneas que formaban los perfiles de la idea, o simplemente para volver a empezar haciendo renaicer esa idea después de descartar la primera intención en su totalidad o bien modificándola después de la consabida reflexión. Y a la humildad y generosidad no podría faltar nunca una sensibilidad extrema, sensibilidad en lo artístico, capaz de ver lo que los demás no veíamos, configurar en el espacio una espiritualidad que le elevaba por encima de las observaciones naturales de las ideas, de los objetos, los animales o las personas, formando el núcleo de un proyecto que después maduraba a base de análisis, valoración, estudio y conocimiento para forjar al final la consecuencia en forma de luz a través del cristal, de formas en una plástica muy personal o mezclando colores sobre un lienzo. Esa sensibilidad extrema que formaba parte de su ciencia también tenía un componente social, valorando las cuestiones personales y sociales de su época y de su entorno. Cualquier asunto, por trivial que pareciera a los demás, a él le afectaba siempre y no digamos si de forma directa se relacionaba con alguien conocido, fuera amigo o fuera familia. Luis García Zurdo fue también un hombre de gran generosidad en todo y varias veces tuve ocasión de comprenderlo y de admirarlo, incluso en una forma difícil a veces de entender. El valor de lo material estaba muy por debajo de lo que significaba desde el punto de vista artístico o inmaterial. Aún así, no faltaron decenas y aún más de aportaciones desinteresadas de sus trabajos cuando era requerido con esta o aquella labor social. Todavía está fresca en nuestra memoria la exposición con la que regaló a la Universidad de León poco antes del tránsito oscuro de la pandemia de que algunos guardamos documentos gráficos que conservamos como un tesoro y donde se puso de manifiesto la diversificación de su trabajo. Luis García Zurdo fue un científico del arte, un investigador que conciliaba arte con ciencia, un innovador que buscaba salidas nuevas para resolver sus proyectos que en realidad eran sus sueños. En su toma de posesión como académico recordábamos que ya en el siglo XVI pintura y escultura habían sido propuestas como artes liberales, actividades intelectuales en consideración a la posición de algunos pintores y escustores como expertos en disciplinas cercanas a lo científico tomando como base el aprendizaje y el manejo de conocimientos sobre geometría, anatomía o biología desplazándose así a lo intelectual haciendo buena la idea de Seiner de 2014 quien propuso la noción de un artista científico. Luis, por eso, fue un científico riguroso, perfeccionista, muy exigente que conectó la ciencia con el arte practicando la esencia misma del método científico basado en la observación y la experimentación creando después conocimiento y cultura porque ciencia y arte lo son y carecen de fronteras. Como él mismo afirmaba, para desarrollar un tema tengo que vivirlo profundamente, tengo que sentirlo, que tomar apuntes, notas y luego dejarlo reposar. Un amigo común, buen conocedor del artista y más incluso de la persona, gusta decir que Luis García Zurdo fue un personaje que había nacido en una época equivocada, de la que le tocó vivir no era la suya y toda su vida, su propio entorno de trabajo parecen darle la razón. Utilizando y mejorando técnicas que ya sólo él conocía, se convirtió en uno de los grandes vidrieros europeos, en uno de los más grandes artistas que ha dado esta tierra en el último siglo aunque él nunca lo afirmaría. Definido como pintor sobre todo porque para él todo era pintura en la que la forma de expresión dependía del elemento utilizado para plasmarla, como ya hemos tenido ocasión de escuchar las atinadas observaciones sobre su arte de la mano del profesor Valdés, uno de los mejores conocedores de su obra. Aunque Zurdo no creó, al menos que yo sepa, escuela, en el sentido clásico del término al uso de muchos de los grandes artistas, sí que es necesario puntualizar un dato importante pues si no la historia sería incompleta. Su hija Graciela, licenciada en bellas artes como él, dotada también de la vena artística que caracterizó a su padre, participó en los últimos años en la mayor parte de su obra, en el taller y fuera de él, acompañándole en los viajes de trabajo, aprendiendo técnicas nuevas, discutiendo sobre aspectos del vidrio, de la pintura o de la escultura. Ella es, no me cabe duda alguna, la depositaria por derecho propio de la sabiduría del zurdo artista, en buena parte de sus proyecciones, desde luego en la pintura, pero también en el resto. Graciela es su mejor discípula. Testigo de su trabajo son dos de las referencias a las que hemos hecho mención antes en el decanato de la facultad de veterinaria y en la placa que rememora los aconteceres históricos de la facultad desde su nacimiento en 1856 y que con la firma de su padre también llevan su impronta, pero son muchas más las colaboraciones. Querido académico, querido Luis, escúchame bien allá arriba donde quiera que estés. Me considero uno de los afortunados que se cruzó en tu camino aunque ya fuera en el ocaso temprano de tu vida. Me enseñaste muchas cosas, pero sobre todo una forma de ser, un estilo personal que no se aprende en las aulas. Me quedo con tu sentillez, con tu respeto por el vecino, con tu media sonrisa y guardo con celo los buenos ratos que pasamos con motivo de tu condición de veterinario de honor que considero un premio para nuestra academia. De tu obra, de todo tu arte se han ocupado y lo seguirán haciendo durante mucho tiempo otros que lo sabrán hacer mucho mejor. Descansa en paz amigo académico y maestro Luis García Zurdo. Antes de terminar en este tiempo a través del señor presidente del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León he recibido una breve nota que les leo de un veterinario ilustre. Se llama Gonzalo Giner y se define como veterinario y escritor. Dice Luis García Zurdo un artista cuyo lenguaje era luz. Así fue como me definió el arte de las vidrieras. Gracias a Luis conocí de verdad después de leerme un montón de tratados técnicos una disciplina artística que me enamoró desde el primer momento mientras escribía Las ventanas del cielo. Fue con esa novela cuando conocí a Luis. Hoy puedo aseguraros que significó el acontecimiento más importante que me regaló ese título al haberme dado la oportunidad de cruzarme con uno de los leoneses más grandes que he tenido el privilegio de conocer como también me sucedió años antes con su buen amigo don Miguel Cordero del Campillo. Porque Luis no sólo me abrió su maravillosa casa su corazón y su sabiduría también desplegó delante de mí su humildad su bondad y sobre todo una paciencia y generosidad sin límites. Nunca olvidaré las horas que compartimos en su taller o frente al hogar de su casa en compañía de libros de tratados de mi manuscrito y un vino que descorchaba cada vez que le visitaba. Hoy no he podido estar con todos vosotros no imagináis cómo lo lamento. No podré dar un abrazo a Ángeles y a sus hijas que queda pendiente pero lo haré desde la distancia. Quiero agradecer de todo corazón a la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León este homenaje en nombre de Luis. A él seguro que no le habría hecho ninguna gracia dada su sincera y maravillosa humildad pero también estoy seguro de que ahora mismo desde el cielo ha abierto una ventana llena de magia vitrales y color a través de la cual nos manda un fuerte y cariñoso abrazo a todos. Luis gran genio de la pintura figura mundial en el arte de las vicinas mi querido maestro y sobre todo mi buen amigo va por ti y por favor cuídate mucho allá arriba la próxima vez que nos veamos pondré yo el vino Gonzalo Gineo aplausos 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 aplausos